La vida, la mujer, la muerte, ¿siguen estando presentes en Leonard Cohen, en su obra? ¿Qué aspectos de su vida siguen siendo importantes para usted? ¿Se considera a Leonard Cohen un buen actor? ¿Qué vas a hacer a la noche después de un concierto? ¿Qué vas a hacer a la noche a las 3 o'clock? ¿Quién es Leonard Cohen? ¿Qué vas a hacer a la noche después de un concierto?